Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Tu llegada Me rendí Sí, 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 sí Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti En mí Tienes un consejo En mí Y ahora que estás aquí Hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré Soñando en regresar, recuérdame Aunque tenga que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés, recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré Soñando en regresar, recuérdame Aunque tenga que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés, recuérdame Hasta que en mis brazos estés, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo en el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Por ti Por ti Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pedirle a Dios, pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a terminar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, de amor que muera Y que cuando muera, sea de amor por ti Y que cuando muera, sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti 3, 2, 1 Nos fuimos muchachos, venga Mírame a los ojos, que te siento diferente Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme, cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir, por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir, por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, ¿qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú, no hay nadie más Solo tú, que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Ya eres tú, no hay nadie más Solo tú, que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo Que regresa mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado Solo tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Eres tú, no hay nadie más Solo tú, que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Solo escuchando tu voz Tanto busqué Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Como vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Porque calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Pero es el tiempo Pero es el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Mi sequía No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre es el color Pero es el tiempo Para siempre es el tiempo Es el tiempo Y siempre es el tiempo Y siempre es el tiempo Acaneceré Perdón No sé si me alcancé la vida Para siempre seré el calor Que calme tus manos mías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo Extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Y que la vida nos dé la oportunidad Solo 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 Extrañándote Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Hasta el fin Hasta el fin Voy a amarte 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 Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que he dado en mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero No sé No sé qué es lo que hice En otras vidas A quién tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice No sé qué es lo que hice En otro tiempo Para ahora Encontrarme en ese instante Encontrarme en ese instante Junto a ti Tal vez fiel agua Que bebiste en el desierto Para que hoy en el desierto Para que hoy en el desierto Para que hoy seas Encontrarme en el desierto Que es cosa de Dios Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poder Tender el ser Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Hay amores mudos Perdieron el habla Hay amores crueles Que al final Te dan la espalda Hay amores tibios Que desaparecen Y otros que parece Que desde la nada crecen Y hay amor desesperado Y moribundo Que ha perdido el rumbo Y hay amor letal Que hace pedazos Y no tiene caso Y hay amor que da la vida Que no entiende Que no entiende De partidas Que te mira si lo miras Que te cuida noche y día Como el que siento por ti Hay amor Hay amores tercos Que nunca renuncian Amores sorpresas Que al llegar Jamás se anuncian Hay amor mentira Que te rompe el alma Hay amor Hay amor posible Que no deje Estar en calma Y hay amor Y hay amor Y hay amor desesperado Y moribundo Que ha perdido el rumbo Y hay amor letal Que hace pedazos Y no tiene caso Y hay amor que da la vida Que no entiende Que no entiende De partidas Que te mira si lo miras Que te cuida noche y día Como el que siento por ti Como el que siento por ti Y hay amor que da la vida Y hay amor que da la vida Que no entiende Y de partidas Y hay amor que da la vida Que te mira si lo miras Que te cuida noche y día Como el que siento por ti Como el que siento por ti ¡Gracias por ver el video! 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 Porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener Que nadie te diga que no, no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas, mira adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad De libertad De libertad Hubiera preferido perder en batalla A mi alma Que perderte a ti Te hubiera regalado mi ración de aire Y aunque es tarde Respirar por ti Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada Me asustaba No decirlo bien Si hubiera la manera de cambiarlo todo O algún modo de volar al ayer Pero no, no existe Y hubiera no existe Solo queda la continuación Y aunque me arrepienta No hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No, 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 no Imaginar, si no hubiera olvidado cuánto es que te amaba, no pensaba ya no verte más. Pero no, no existen, si no hubiera no existen, solo queda la continuación. Y aunque me arrepienta, no hay boleto de vuelta para ir a pedirte perdón. No, 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 no. No, no, no. No, no existe, si no hubiera no existen, solo queda la continuación. No, 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 no. Todo lo intenté, hasta el alma me jugué Casi perdía, casi perdía Inacostumbré a esa forma de querer Pero no sentía, no sentía Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor de creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo No me cansaré de decir que te daré toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe, aunque a veces lo dudé Yo lo sabía Sí, sabía Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor de creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Gracias a ti pude seguir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Nunca pensé repetir la frase Contigo aprendí Que nunca es tarde Para aprender A flotar Muerte y sin fe Muerte y sin fe Me dolió Quebrarme En ti descubrí Mil formas de levantarme Y me entregue Y me entregue Al amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Esta fascinación La bendición Que me da Tu amor La bendición Que me da Tus besos Son lo mejor En lo único Que me quedó Cuando no estás Junto a mí Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación En esta fascinación Son lo que me hizo caer En esta fascinación Esta fascinación Que me da tu amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento mi vida Lo entendí cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascinación Oh, en esta fascinación Oh, en esta fascinación Oh, esta fascinación Que me da Tu amor Tal vez fue mi falta De tiempo ¿O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar? Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené Tal vez me llené de temores Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Ya no podrán regresar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal No hace falta señalar o que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Sigo recordando La noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste Con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada Solo te besé Tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mi vida Me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí Cerca de mí Ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no vea Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle Que no mueres de eso Pero hay un detalle Y te lo confieso Desde que te conocí Algo muy dentro de mí Dice que te necesito Y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby yo quiero tus besos Y todo lo que me siga Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías Vamos a hacer cositas todo el día Cosía yo Pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir Vuelve por todo Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí Cerca de mí Ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Ahí te suena Jotín Que así es como era Con Carlos Rivera Te está esperando Nos va alcanzando La luz del día Que todo lo malo No va volando Hasta alegría Conmigo lo digo Te está esperando Mira Que todo lo bueno Llega Para recordarnos Que el no vivido Valor más fuerte Que la vida Déjame que encienda Una esperanza En tu sonrisa Y en un abrazo Encuentres libertad Sabes que allá afuera El mundo corre tan deprisa La gente se olvida De soñar Vente conmigo Vente conmigo Solo conmigo Mamá Nos estamos como tú quieras Yo tengo el zapato Primavera Conmigo Yo te lo digo Que nada Que viene en tiempos De tristeza Conmigo lo digo Desesperado Nos va alcanzando La luz del día Que todo lo malo No va volando Hasta alegría Conmigo lo digo Te está esperando Mira Que todo lo bueno Llega Para recordarnos Que el no vivido Valor más fuerte Valor más fuerte Valor más fuerte Vente conmigo Vente de zona Pero esta vez Con calor River Ayúdame 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 La vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vamos a hacerlo como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Vente conmigo Yo te lo digo Que no te lo digo Que no te lo digo Que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo Vente conmigo Y no te lo digo Desesperando Nos va a alcanzar Toda la luz del día Que todo lo malo Nos va borrando Esta alegría Vente conmigo Te está esperando Mira Que todo lo bueno Llega Para recordarnos Que lo vivido Valor más fuerte Barrio la pena, barrio la pena Venga a bailar con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Barrio la pena, barrio la pena Que la vida es que tú intentas Hay que vivirla como tú quieras Gente de zona Lo mejor que suena ahora Pero esta vez con Carlos Rivera Motif Se fue por la dos a la de Llevar Yo te lo dije Cuba Ahí no va Pa' que la buena vaina suba No me come los balazos Que ironía Que la noche pueda unirse con el día Que los ríos con el mar se juntarían Que ironía Que nosotros no podamos todavía Que ironía Que ironía Que sea tuyo pero tú no seas mí Que esté triste por sentir tanta alegría Que ironía Que hasta la felicidad nos dolería No es lo mismo quererte dejar Que intentar dejarte de querer Si del cielo cae la lluvia Otros besos Por más que quiero Arrancarte de mi vida No hay manera Verano, otoño, invierno Y nunca primavera Y ya no puedo seguir Si fuera fácil Lanzaría una moneda Que ironía Ver al amor Suplicándole a la suerte Tenerte cerca Pero no poder tenerte Que ironía Y hasta la felicidad Y hasta la felicidad nos dolería No es lo mismo quererte dejar Que intentar dejarte de querer Si del cielo cae la lluvia Y del suelo nacen flores ¿Cómo pueden ser prohibidos los amores? Por más que quiero Arrancarte de mi vida Ya no puedo Mis gemidos están mudos Sin tus dedos Y ya no puedo seguir Imaginándome tu boca En otros besos Por más que quiero Arrancarte de mi vida No hay manera Verano, otoño, invierno Y nunca primavera Y ya no puedo seguir Si fuera fácil Si fuera fácil lanzaría una moneda Por más que quiero Verte llegar Como diciembre es perenero Al calendario se le olvida Que te espero Y aunque no puedo seguir En mi ventana está cayendo Un aguacero Y ya no puedo seguir Por más que quiero Y ya no puedo seguir Está cayendo un aguacero ¡Hate on me! ¡Hate on me! ¡Hate on me! ¡Hate on me! Gracias.